Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación suite versión 3. En esta ocasión vamos a seguir viendo lo que son temas relacionados a estructuras, clases y enumeraciones, más en particular enfocado lo que son estructuras y clases, que son los inicializadores. Hasta ahora cuando nosotros creamos una clase o una estructura, podíamos tener datos almacenados como ser enteros, strings o guardábamos cosas en lo que eran variables y constantes que lo conocíamos como propiedades en ese caso, las propiedades almacenadas. Ahora bien, nosotros en ciertos casos quisiéramos que esas propiedades tengan valores por defecto. Hasta ahora lo hacíamos asignándole un valor en sí, pero existen otras formas que incluso antes de poder empezar a utilizar una clase o una estructura, se hagan ciertos procesos, por así decirlo. Podríamos tener una clase la cual tome como un argumento, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, tome como argumento la ruta de un archivo, por dar un ejemplo, y en base a esa ruta lo que haga es llenar, por ejemplo, la clase con la información correspondiente al archivo. Imaginemos que el archivo es un archivo PDF. Entonces vamos a guardar el contenido del PDF, una lista de imágenes que tiene el PDF, las citas que tiene el PDF, podríamos almacenar los metadatos del PDF y cosas así. Entonces toda esa información hay que estructurarla dentro de lo que sería en este caso la clase, que la clase sería como lector de PDFs, que va a tomar la ruta para construir y en base a eso va a construir lo que es la clase. Pero obviamente el tomar un string no hace el proceso de extraer la información del archivo. Entonces nosotros, por ejemplo, quisiéramos que la clase se encargue de tener información de un archivo PDF, pero para hacerlo nosotros le tenemos que pasar esa información. ¿Y cómo se la pasamos? En este caso le estaríamos pasando el string que contenga la ruta del archivo y antes de poder empezar a utilizar se tiene que construir toda la información base y eso obviamente no la podemos decir que, bueno, a ver, la información base del PDF es tal, porque no se sabe. Entonces para eso lo que se utiliza son los inicializadores, que nos permiten establecer un comportamiento o hacer funcionar, por así decirlo, cierto código entre que nosotros instanciamos algo y hasta antes de que lo podamos usar. Es decir, nosotros cuando creamos una instancia primero se va a llamar al inicializador, que de hecho ya estuvimos viendo un poco de inicialización. Entonces estaríamos llamando al inicializador, se ejecutaría el inicializador y finalmente después de eso es cuando podemos empezar a usarlo. Eso se hace todo automático en los pasos que se realiza, pero uno tiene que establecer muchas veces lo que son los inicializadores. Así que vamos a comenzar con lo que es el tema. Algo a denotar de lo que son, por ejemplo, las clases y las estructuras, es que cuando nosotros tenemos propiedades almacenadas, sí o sí, cuando se crean instancias tienen que tener todas un valor. Es decir, por ejemplo, si tenemos una variable de tipo entero que llamamos número, tiene que tener algún número asignado. No puede crear como var número dos puntos int, que no estaría diciendo que estamos creando una variable de tipo entero que se llama número, sino que tenemos que darle un valor. Hasta ahora lo venimos haciendo de una forma, pero vamos a ver distintas maneras de hacerlo. Pero lo que hay que remarcar de esto es que no se puede crear una instancia de una clase o de una estructura sin que estén los valores por defecto definidos. A priori tienen que tener un valor predefinido o establecer el comportamiento correspondiente en el constructor o el inicializador, también como se lo conoce, para poder completar ese campo durante la creación de la instancia. Vamos a crear una estructura, por ejemplo, struct, y la vamos a llamar Fahrenheit en este caso. Entonces escribimos Fahrenheit para definir el sistema de numeración o el sistema de medición de temperatura mediante lo que son los grados Fahrenheit. Abrimos y cerramos llave y dentro de esto lo que vamos a hacer es crear, por ejemplo, una variable que va a llamarse temperatura, que va a ser de tipo double y en principio va a ser igual a 32.0 para decir que el valor por defecto de una estructura de tipo Fahrenheit es de 32. Ahora bien, nosotros podríamos crear una copia de este struct, es decir, instanciar el struct. Si creamos, por ejemplo, una variable que se llama var y ponemos temp va a ser igual a Fahrenheit, abrimos y cerramos paréntesis, y ya nosotros estamos creando lo que es una copia de Fahrenheit. Después podríamos poner, por ejemplo, temp.temperatura es igual a 17.5 por dar un ejemplo, y ahí lo estaríamos modificando. Pero algo curioso que podríamos hacer es que nosotros no tengamos este valor por defecto, sino que nosotros le podamos decir qué valor va a tener por defecto. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a dejar lo que es var temperatura dos puntos double para decir que creamos una variable que se va a llamar temperatura y va a almacenar un double, lo borramos al resto de 0 igual a 32.0, y ahora lo que vamos a hacer es crear un inicializador. ¿Cómo hacemos esto? Entonces ponemos lo que es, por ejemplo, init, abrimos paréntesis, y ahora lo que vamos a poner son los argumentos. init es una función especial, la cual es el inicializador, la cual se va a encargar de llamarse al momento de crear una instancia. Entonces, ¿qué es lo que podría tomar en este caso? Por ejemplo, podríamos tomar temperatura, que va a ser de tipo double, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, y esta función no tiene que retornar nada, simplemente tiene que completar los campos. Entonces, ¿qué campos hay que completar? Por ejemplo, temperatura. Entonces ponemos self.temperatura es igual a temperatura. Si le damos a compilar, vemos que no tenemos ningún problema. Antes nos marcaba un error, porque decía, bueno, si estás creando un constructor, ponele datos a los elementos. ¿Qué elementos? En este caso, como es fanheit, solamente tiene una variable temperatura de tipo double. Y lo que estamos haciendo es crear un inicializador. ¿Qué es lo que se va a hacer cuando nosotros queremos llamar a fanheit? O crear un nuevo fanheit. Va a llamar al inicializador. ¿Cuántos inicializadores hay? Uno. ¿Pueden haber más de uno? Sí, tranquilamente. Entonces tenemos init, y después hay que tomarlo como si fuese una función. Hay que abrir paréntesis y poner los argumentos que tomaría. En este caso tomaría un único argumento que se va a llamar también temperatura, que va a ser de tipo double, y después abrimos y cerramos llave para indicar que el cuerpo de la función va a ser tal cosa. En este caso el cuerpo tiene que completar los datos que no tienen cosas adentro, mínimamente. O sea, podríamos tener constructores que no completen todos los campos, pero haya campos que ya tengan un valor. Recordemos que, por ejemplo, anteriormente teníamos var, temperatura, dos puntos double, era igual a un valor. Como nosotros se lo removimos, ahora obligamos al constructor, o al inicializador, a que complete ese campo, y eso es algo importante. Tanto los structs como las clases obligan a que pongas un inicializador, o que por lo menos todos los valores, o todas las variables, tengan un elemento. Cuando nosotros no ponemos nada, no representa nada para la máquina, entonces no tiene nada. Y pide que mínimamente tenga un elemento. Puede ser 0, menos 5, lo que vos quieras. Pero te pide que tenga un valor. En este caso, como nosotros queremos personalizar qué temperatura va a tener, vamos a tener un inicializador que toma una temperatura, y cuando creamos a Fahrenheit ya lo creamos con una temperatura que nosotros deseemos. Entonces, por ejemplo, si queremos crear una instancia de Fahrenheit, daríamos, por ejemplo, var, el nombre que vamos a llamar temp nuevamente, va a ser igual a Fahrenheit, abrimos paréntesis, y lo que se pone después de esto, es lo mismo que pondríamos en el inicializador. Recordemos que un inicializador es como una función, lo único que en vez de poner init cuando la estamos llamando, hay que poner el nombre de lo que estamos llamando, por ejemplo, en este caso, Fahrenheit. Entonces ponemos Fahrenheit, abrimos paréntesis, y el argumento que toma es una temperatura. Entonces ponemos temperatura, dos puntos, el valor, vamos a poner, por ejemplo, 23.44, cerramos paréntesis, y después ponemos print, y dentro del print ponemos el string que diga, la temperatura actual es de operador de interpolación, es decir, barra invertida, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis ponemos temp.temperatura. Entonces si le damos a correr a esto, nos da como resultado, la temperatura actual es de 23.44. Habría que completarlo mejor, pero la idea es que nos demos cuenta cómo funciona un inicializador. Ahora bien, vamos a borrar esto, para empezar a explicar un poco más en profundidad algunos inicializadores, porque podemos crear inicializadores personalizados. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que podemos tener más de un inicializador, y cada inicializador puede tomar sus propios argumentos. Vamos a crear una estructura, ponemos struct, y ponemos color, abrimos y cerramos llaves, y ahora lo que vamos a hacer es crear los campos. ¿Qué campos vamos a tener? Por ejemplo, vamos a tener var, un campo que se va a llamar, por ejemplo, rojo, que va a ser de tipo entero. Después vamos a tener otro campo que se llame var verde, que va a ser de tipo entero también, y otro que se va a llamar var azul, que va a ser de tipo entero. Entonces, tenemos tres campos dentro del color, y esto lo describimos justamente con el sistema de colores RGB, o RGB, o red, green, blue, como lo quieran llamar. Básicamente estamos creando un color de esa manera. Y lo que vamos a hacer es crear dos inicializadores. El primero va a tomar los tres elementos. Entonces ponemos init, abrimos paréntesis, ¿y qué va a tomar? Va a tomar un valor de tipo rojo, que va a ser de tipo entero, uno verde, que va a ser de tipo entero, coma, y un azul, que va a ser de tipo entero. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos ya vez, y ahora solamente tendríamos que completar lo que son los colores. Entonces ponemos self.rojo es igual a rojo. self.verde es igual a verde. self.azul es igual a azul. Entonces, ya tenemos un inicializador que toma esos tres elementos, pero por ejemplo podríamos querer otro inicializador que tome un solo elemento. ¿Cómo haríamos este inicializador? Después del inicializador, tal cual definimos este, podemos definir otro tranquilamente. Ponemos init, abrimos paréntesis, y en este caso vamos a tomar un solo argumento, que lo vamos a llamar blanco, que va a ser de tipo entero, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos ya vez, y dentro de esto ya podemos trabajar. Acá nos está marcando que tenemos un error porque nos dice que no pusimos valores a lo que es rojo, verde y azul dentro del inicializador segundo. Entonces lo que hacemos es poner, en este caso, self.rojo es igual a blanco. self.verde es igual a blanco. Y self.azul es igual a blanco. Entonces, ¿qué hicimos acá? Tenemos dos inicializadores distintos que van a trabajar de manera diferente, pero ambos van a poder crear lo que es una instancia del struct color. Entonces, ahí es donde está el chiste que podemos empezar a trabajar con esto y crear distintos tipos de inicializadores. Y en base a la información que nosotros tengamos, podemos crear el mismo componente, pero con distinta información. Entonces, ¿cómo podemos crear dos instancias diferentes? Podríamos hacer una que se llame var, después de lo que es la creación del struct. Ponemos var. Ponemos color 1. Es igual a color. Abrimos paréntesis y ponemos rojo 2. Por ejemplo, en rojo ponemos 25, verde 2.25, azul 2.25. Cerramos paréntesis y podríamos crear otro. Y diríamos var color 2 es igual a color. Abrimos paréntesis, pero ahora vamos a llamar al segundo inicializador, al que tome solamente un blanco. Entonces ponemos blanco, dos puntos y ponemos por ejemplo 25. Y cerramos paréntesis. Ahora bien, ¿qué valores van a tener el rojo, el verde y el azul en color 1? 25, 25 y 25 respectivamente. Ahora bien, si lo inicializamos con blanco va a tener 25 en los tres. Con lo cual, la información dentro de cada instancia del struct es exactamente igual. Entonces, ahí es donde está lo curioso de poder crear distintas estructuras, obviamente. Después podríamos llamar, qué sé yo, a color 2.azul es igual a 255, por decir así. Pero podríamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer. La idea es que, eso ya lo saben. Y la otra idea es que podemos crear distintos inicializadores que va a tomar distinta información. Eso es importante. Tiene que tomar distinta información. No puede ser exactamente igual. Es muy difícil, ya que podríamos tener cosas que tome algo de tipo, por ejemplo, podríamos tener un constructor que tome doubles y nosotros los convertamos enteros. Entonces con eso ya nos quitaríamos el tema de tener que convertir los doubles enteros cada vez que queremos crear una instancia. Sino que le pasamos, creamos un constructor que tome, por ejemplo, rojo, verde y azul en double en vez de entero. Después lo convierte en entero internamente y almacena cada valor y cosas así. Con lo cual, podemos crear la cantidad de constructores que nosotros querramos y así podemos flexibilizar lo que es el funcionamiento de una clase o un struct. Hasta ahora estábamos obligados a crear instancias y en base a eso después empezar a llenar con información. En este caso podremos llenarla con información mientras se está creando. Entonces ya podremos tener la información necesaria para que se procese, se procesa todo. Creamos elementos completos que tengan todo lo que necesitamos y en base al elemento ya construido y completo podemos empezar a hacer cosas. Algo que podríamos querer hacer, por ejemplo, y eso lo podríamos hacer también en las funciones, es tomar argumentos sin poner la etiqueta. ¿Cómo hacemos eso? Podríamos hacer, por ejemplo, en el inicializador que toma blanco, que en vez de que diga solamente blanco 2.sin ponga guión bajo espacio blanco 2.sin. Con lo cual estamos diciendo que ahora cuando querramos crear algo de tipo color, lo que nos quiere decir es que si nosotros queremos crear un elemento de tipo color y queremos inicializarlo con lo que es el inicializador que toma solamente un argumento que es blanco, no es necesario poner una etiqueta como lo hacemos hasta ahora. Entonces podemos poner el guión bajo, con lo cual recordemos que cuando vimos funciones representaba funciones que el argumento de manera externa no tenía etiqueta, pero internamente sí, que es blanco. Entonces cuando inicializamos con un solo valor, podemos borrar lo que dice blanco 2.25 en el inicializador y diríamos, por ejemplo, var color 2 es igual a color, abrimos paréntesis 25, cerramos paréntesis, con lo cual estaríamos diciendo, bien, creamos un color que en los tres campos va a tener 25. Y así es como podemos hacer estas cosas. ¿Es recomendable o no usar este recurso? Depende. Si queda claro a qué se refiere con que no tome argumentos, sí, tranquilamente. O mejor dicho, que no tenga etiquetas. En cambio, si tenemos por ejemplo el rojo, verde y azul, podríamos hacer que no tenga las etiquetas. Pero sería una mezcla medio rara y no sabríamos cómo crear algo nuevo. En este caso ponemos rojo, verde y azul, sabemos en qué orden está, pero si no sabemos el orden del RGB, supongamos que no sabemos qué significa RGB, no sabemos inglés y no sabemos que el color está codificado bajo RGB. Toma tres enteros. ¿Y bajo qué sistema trabajamos? Toma cuatro enteros porque existe el RGB y alfa. Alfa es el canal de transparencias. Entonces, podríamos tener el caso que tome cuatro, pero hay otro sistema que toma cia, magenta, amarillo y negro. ¿Y cuál estaríamos usando en el caso que tome los cuatro argumentos? Para eso se ponen lo que son las etiquetas para esclarecer un poco el asunto. Entonces, teniendo todo esto entendido, vamos a borrar lo que escribimos hasta ahora porque no vamos a volver a usar el ejemplo de color y vamos a crear otra estructura. Vamos a ir creando estructura y clases, pero para ir viendo distintos tipos de inicializadores. Creamos un struct que se va a llamar Celsius, abrimos y cerramos llaves y dentro de esto vamos a crear, por ejemplo, una variable que se va a llamar temperatura en C, para decir temperatura en Celsius, que va a ser de tipo double y en principio no va a tener ningún valor. Entonces, vamos a crear inicializadores, que van a tener en este caso doble etiqueta, es decir, una externa y una interna, con la cual vamos a poder crear esto. Vamos a crear el primer inicializador. Entonces, ponemos init, abrimos paréntesis y vamos a hacer que este tome números, pero que representen temperaturas en grados Fahrenheit. Entonces, ponemos de este Fahrenheit, ponemos un espacio, ponemos Fahrenheit, para decir que estamos tomando eso como etiqueta interna, dos puntos, toma algo de tipo double, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave e internamente vamos a poner, por ejemplo, temperatura en C es igual a, abrimos paréntesis, Fahrenheit menos 32.0, cerramos paréntesis y ponemos dividido 1.8. Esa es la fórmula para convertir de grados Fahrenheit a grados centígrados, o mejor dicho, grados Celsius, terminología correcta. Y ahora vamos a crear otro inicializador, ponemos init, abrimos paréntesis, ponemos desde Kelvin, espacio Kelvin, para decir que estamos tomando dos grados Kelvin ahora, van a ser de tipo double, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave e internamente ponemos temperatura en C es igual a Kelvin menos 273.15. Esa es la fórmula para convertir grados Kelvin a grados Fahrenheit. Esa es la otra fórmula. Y podríamos crear otro inicializador. Ponemos, por ejemplo, otro init, ponemos init, el cual abrimos paréntesis y va a tomar un argumento, pero va a ser en grados Celsius. Entonces ponemos, ponemos guión bajo, espacio, Celsius, que van a ser de tipo double, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, y acá internamente ponemos temperatura en C es igual a Celsius. Entonces tenemos tres inicializadores distintos para crear una instancia de lo que es el struct Celsius, el cual va a tomar una grados en formato Fahrenheit, otra en formato Kelvin y otra en grados Celsius. ¿Cómo llamamos, por ejemplo, al formato en Kelvin? Ponemos, en este caso, var temperatura es igual a Celsius. Abrimos paréntesis y ahora hay que poner contenido de alguno de los constructores. Tenemos tres constructores. Dijimos que íbamos a trabajar con Kelvin. Entonces ponemos desde Kelvin dos puntos. ¿Y cuánto va a tomar desde Kelvin? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner lo que son 280 grados Kelvin. Cerramos paréntesis. Y ahora, por ejemplo, si le damos a print, abrimos y cerramos paréntesis. Dentro del print ponemos el string. La temperatura es de... y ponemos el operador de interpolación. Internamente ponemos temperatura punto temperatura en C. Le damos a correr. Y nos da como resultado la temperatura es de 6.85, muchos ceros y dos. En realidad creo que es 6.85, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bastante hasta el infinito, pero error de cálculo y redondeo da 2 al final. Entonces, ¿podríamos crear con los otros inicializadores? Tranquilamente. No lo vamos a hacer por cuestiones de que creo que ya se entendía el cómo crear con lo que son los otros inicializadores. Exactamente igual. Es como llamar una función. Y de hecho, el inicializador, recordemos, es una función. Ahora bien, algo que no vimos hasta ahora, ¿qué pasa con los valores que pueden ser nulos? Es decir, los valores opcionales. Vamos a borrar este ejemplo para mostrar uno en que vamos a utilizar valores opcionales. Y vamos a crear una clase. Ponemos class. Ponemos, por ejemplo, se va a llamar pregunta. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro de estos vamos a guardar varias cosas. Primero vamos a crear una variable que se va a llamar texto, que va a ser de tipo string. Después creamos otra variable que se llama var, que se llama respuesta, dos puntos de tipo string. Pero no va a ser un string normal. Va a ser un string opcional. Entonces ponemos el signo de interrogación. Recordemos que así creamos valores opcionales. Y ahora vamos a crear lo que son los inicializadores. O el inicializador en este caso. Entonces ponemos un inicializador. Ponemos init. Abrimos paréntesis. Vamos a tomar el texto de la pregunta. Entonces el texto va a ser texto, dos puntos, string. Cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos llave. Y dentro del constructor hay que completar los campos. Pero vamos a completar solamente texto. Entonces ponemos self.texto es igual a texto. ¿Por qué no completamos respuesta? Respuesta es un valor opcional y puede que no tengamos la respuesta antes de hacer la pregunta. Es bastante obvio. Entonces, ahora vamos a hacer una función que se llame, por ejemplo, func. Se llame preguntar. La cual abrimos y cerramos paréntesis. No va a tomar nada. Tampoco va a devolver nada. Así que abrimos y cerramos llave. Y dentro de la llave ponemos print. Y ¿qué es lo que vamos a imprimir? Vamos a imprimir lo que es texto. Solamente vamos a imprimir el texto. Entonces tenemos hasta ahora una clase que se llama pregunta. La cual tiene una variable que se llama texto y es tipo string. Otra variable que se llama respuesta y es de tipo string opcional. Un inicializador que toma un texto que va a ser de tipo string y lo asigna justamente al texto. Y después tenemos una función que se llama preguntar. La cual va a imprimir la pregunta. El texto es básicamente el contenido de la pregunta. Entonces hacemos, por ejemplo, var pregunta1 es igual a pregunta. Abrimos paréntesis. Recordemos que tomaba un argumento. ¿Qué argumento tomaba? Texto. Dos puntos. Y por ejemplo vamos a hacer la pregunta. ¿Cuánto es 2 más 2? Cerramos sin la interrogación. Cerramos lo que son las comillas de string. Cerramos el paréntesis. Para decir que estamos creando una instancia. Entonces creamos una instancia de pregunta que se llama pregunta1. Lo guardamos en una variable. Y el contenido o la pregunta que va a tener es ¿Cuánto es 2 más 2? Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner pregunta1.preguntar. Abrimos y cerramos paréntesis para decir que estamos llamando a la función preguntar dentro de pregunta1. Que pregunta1 recordemos que es algo de tipo pregunta. Y ahora lo que vamos a hacer es pregunta1.respuesta es igual y ponemos un string que diga por ejemplo 4. Solamente un string que diga el número 4. Entonces si ahora corremos este código nos dice ¿Cuánto es 2 más 2? Y el programa terminó. ¿Por qué no nos muestra la respuesta? Porque nunca la imprimimos. Pero acá estamos viendo de que pasó algo curioso. Recordemos que dije de que todos los valores tenían que tener un valor inicial antes de poder ser utilizada la clase o la estructura. Es decir, durante la inicialización o antes ya tendríamos que tener los valores puestos en las variables y constantes. ¿Qué variables tenemos en pregunta? Tenemos una que es texto que es de tipo string y otra que es respuesta de texto de string opcional. En caso de ser un string hay que poner un string a la fuerza. ¿Quién lo hace? ¿Lo ponemos forzosamente en la línea donde definimos el string o lo ponemos en el inicializador? En este caso lo pusimos en el inicializador. Ahora bien, respuesta. En ningún momento le damos un valor. ¿Por qué? Porque respuesta es de tipo string opcional en este caso. Cuando algo de tipo opcional es justamente opcional y por defecto si nosotros no ponemos nada el valor es nil. Con lo cual estaríamos diciendo por defecto no hay respuesta. No hay nada. En cambio con un número no hay un número que represente nada. Uno diría el 0. Pero capaz que la respuesta es 0 justamente. Entonces ¿cuánto es 2 menos 2? 0. Y ya estaríamos dando la respuesta y estaríamos rompiendo el programa. Entonces nos interesa poner algo de tipo opcional en el caso de la respuesta porque no es algo que podamos establecer. En cambio la pregunta tiene que existir la pregunta a la fuerza. Entonces tiene que ser un campo que tenga algo entonces va a ser el tipo string. Entonces el string tiene que tener algo sí o sí. Un entero tiene que tener algo sí o sí. Una lista tiene que tener aunque sea una lista vacía. No me importa que no tenga nada pero es una lista en fin. Ahora bien como es de tipo opcional es justamente opcional. No necesariamente hay que inicializarla y si no la inicializamos recordemos que tiene como valor por defecto nil. Entonces en este caso cuando creamos pregunta texto va a valer lo que le pongamos en el constructor y respuesta va a valer nil. Después se va a modificar cuando nosotros le asignamos un valor pero la idea es que podemos hacer que distintas variables no tengan elementos mediante lo que es el uso de propiedades opcionales o de tipo opcional. Vamos a borrar todo lo que escribimos hasta ahora y vamos a crear un caso en especial en el que se crean los inicializadores por defecto porque por defecto Swift en ciertos casos crea inicializadores sin que nosotros lo hagamos. Vamos a hacerlo. Vamos a crear por ejemplo clase class. Le vamos a llamar lista de compras. Abrimos y cerramos llaves y creamos tres propiedades almacenadas. La primera va a ser var y la vamos a llamar en este caso nombre. Es de tipo string opcional. La segunda va a ser var que la vamos a llamar cantidad que es de tipo entero y por defecto es igual a cero. Es decir ponemos var cantidad dos puntos int igual a cero. Y la tercera va a ser una variable que se va a llamar var que va a tener como nombre comprado que va a ser de tipo bull y por defecto va a ser igual a false. Entonces tenemos una clase que llama lista de compra la cual tiene un nombre que de tipo string opcional. Una cantidad que de tipo entero y por defecto vale cero. Una variable que se llama comprado que de tipo booleano y es igual a false. Y en este caso nosotros no necesitamos crear inicializadores. ¿Por qué? Porque todos los elementos ya tienen valores por defecto. Entonces ¿cómo inicializamos esto? O ¿cómo instanciamos esto? Ponemos por ejemplo una variable var. Ponemos lista es igual a lista de compras. Abrimos y cerramos paréntesis. Pero notemos que en ningún momento pusimos un inicializador y esto lo venimos haciendo de hace mucho. ¿Por qué no hay un inicializador? ¿Por qué no es necesario? Podríamos crear un inicializador que sea por ejemplo init. Abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos llave. Y queda ahí. O sea podríamos dejarlo vacío y que no haga nada. Pero es inútil. ¿Para qué escribir código más cuando no es necesario? Entonces podemos borrar ese inicializador. Evitar escribir un inicializador porque Swift al compilar dice bueno como todos los elementos ya están inicializados. Es decir todo el elemento tiene un valor. En el caso de nombre tiene nil porque es de tipo opcional. Cantidad tiene cero. Y comprado tiene false. No necesitamos un inicializador. No necesitamos esa función. Entonces yo ya lo creo. Entonces a la hora de crear una instancia simplemente lo llamamos con el nombre del elemento. En este caso de la clase que es lista de compras. Abrimos y cerramos paréntesis. Y con esto estamos diciendo ya estamos creando una instancia. Lo mismo que llamar al inicializador que no toma nada. Por último vamos a ver lo que es la inicialización delegada. Que son básicamente formas de crear inicializadores en base a otros inicializadores. Esto vamos a enfocarnos por hoy solamente en lo que son estructuras porque las clases tienen la capacidad de heredar. En cambio las estructuras no pueden heredar. Así que en el caso de la estructura es más simple. En la clase que viene vamos a ver justamente cómo hacemos con el tema de las clases. Así que en principio vamos a borrar todo esto. Era un ejemplo cortito que habíamos visto nomás. Vamos a crear una estructura struct que vamos a llamar tamaño. Abrimos y cerramos paréntesis. Y esta es la típica estructura para representar un tamaño. Entonces ponemos por ejemplo var ancho dos puntos double es igual a 0.0. Creamos otra variable var alto dos puntos double es igual a 0.0. Es decir creamos una estructura la cual almacena un tamaño que se basa en un alto y en un ancho. Que ambos son de tipo double y por defecto tienen el valor 0. Creamos otra estructura que ponemos struct. Ponemos por ejemplo en este caso punto. Abrimos y cerramos llave y dentro de esto ponemos lo que son dos variables x y y que representan un punto en dos dimensiones. Pero vamos a escribirlo en una sola línea. Esto no me acuerdo si lo mencioné anteriormente pero cómo podemos crear variables del mismo tipo en una sola línea. Ponemos var y ponemos por ejemplo el nombre de la variable x que es igual a 0.0. Hasta ahí estaríamos creando una. Pero si queremos crear otra que también va a ser de tipo double porque x va a ser de tipo double es lo que va a inferir Swift. Ponemos coma y o y es igual a 0.0. Entonces esto lo vemos que escribirlo en dos líneas separadas nada más que lo escribimos en la misma línea. Vamos a crear un tercer elemento. En este caso una estructura. Struct. ¿Cómo la vamos a llamar? Rectángulo. Abrimos y cerramos llave. Dentro de esto creamos dos elementos. Los cuales van a ser por ejemplo uno que es var que va a llamarse origen. Y va a ser igual a en este caso punto. Abrimos y cerramos paréntesis. Lo cual estamos diciendo crearme un punto con las coordenadas por defecto. El punto con las coordenadas por defecto es 0.0. Después ponemos otra variable y es var tamaño que es igual a tamaño. Bueno, abrimos y cerramos paréntesis. Y ahora vamos a empezar a crear distintos inicializadores. Vamos a crear el primer inicializador que es init. El cual no va a tomar elementos. Entonces ponemos un paréntesis abierto, un paréntesis cerrado. Abrimos llave y uno diría bueno ahora hay que poner que se autocompleten los campos de origen y tamaño. No, no es necesario porque veamos que cuando nosotros ponemos en este caso origen es igual a punto y tamaño es igual a tamaño llamando los respectivos inicializadores. Ya van a tener un valor por defecto que voy a hacer por ejemplo de tamaño 0 y en el punto 0.0, es decir en el origen de coordenadas, con lo cual no habría que completar nada. Entonces en ese caso que haríamos podemos cerrar llaves, es decir dejar un inicializador que no haga nada. Pero nos permitiría en el momento que nosotros queramos crear una instancia de rectángulo, es decir vamos a crear una instancia que no tome elementos. Porque si no ponemos esto no existe el inicializador por defecto. Entonces tenemos esto ahí, vamos a crear otro inicializador, ponemos init, abrimos paréntesis y en este caso va a tomar un elemento que se llame origen, que va a ser de tipo en este caso punto coma, otro que va a ser un elemento llamado tamaño, que va a ser de tipo tamaño. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave y dentro de esto vamos a completar los valores. Entonces ponemos self.origen es igual origen, self.tamaño es igual a tamaño. No hicimos nada raro hasta ahí, es decir estamos pasando los valores para guardarlos en lo que es el struct. Vamos a crear un tercer inicializador y vamos a crear un tercer inicializador que es un poco más interesante. Ponemos init, abrimos paréntesis y este va a tomar un centro que va a ser de tipo punto coma y un tamaño que va a ser de tipo tamaño. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave y dentro de esto vamos a crear constantes previamente para poder calcular el resto. Entonces ponemos let origen x, para decir el origen en x, ¿a qué va a ser igual? Es igual a centro punto x, es decir la coordenada en x menos, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis ponemos tamaño punto ancho dividido 2, con lo cual estamos diciendo que al centro en x le quitamos lo que es el tamaño punto ancho dividido 2 y ahora creamos una sonda constante que sea let y va a ser algo similar que va a ser origen y es igual a centro punto y menos, abrimos paréntesis, tamaño punto alto dividido 2, cerramos paréntesis y acá acabamos de crear la compensación o el cálculo en base al origen porque recordemos que nuestro rectángulo original se instanciaba en base al origen, es decir tenemos un punto que es el origen y otro que es el tamaño. Uno como buen desarrollador no tendría que permitir que la implementación interna se exponga. ¿Cuál es la implementación interna? Las dos variables, origen y tamaño. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que permitir al desarrollador o a alguien más que quiera usar? Usar los inicializadores, no tiene que saber cómo funciona, entonces la buena práctica cuando veamos el cómo ocultar cosas en clases y estructuras es que nosotros los elementos internos o los elementos de implementación los mantengamos ocultos. Solamente brindemos al usuario o al desarrollador una interfaz. ¿Cuál es la interfaz? Por ejemplo, a la hora de crear cosas, inicializadores. A la hora de modificar cosas, funciones. Tratar de no permitir acceder porque nosotros podemos encontrar una nueva forma de representar un rectángulo que lo vamos a hacer en base a lo que es el centro del polígono en vez del origen o el punto de partida del polígono. Y los dos van a funcionar exactamente igual porque las funciones de comparación van a funcionar igual, el resto va a funcionar igual. Hay que cambiar obviamente el funcionamiento de cada una. Pero, por ejemplo, podríamos tener como funciones, imaginemos al rectángulo, y las funciones serían como, ¿está contenido en o una función que calcule lo que es el área del rectángulo? O cosas así. O imprimir datos del rectángulo. Y, por ejemplo, decir que un rectángulo tiene un área, el funcionamiento es exactamente igual en el caso de que tengamos una implementación en base al punto de origen y en base a lo que es el punto en el centro. Ahora bien, el que dice el rectángulo está dentro de otro rectángulo, no es lo mismo la implementación en base al punto de origen y en base al punto central. Entonces, obviamente, la función hay que modificarla, pero lo que le brinda el desarrollador, lo interesante, es que nosotros no necesitamos decir al desarrollador que hicimos ese cambio, porque el cambio es interno. Hay que cambiar que todo se adapte y que cumpla los invariantes, pero en sí, nosotros le estamos dando al desarrollador herramientas que sabemos que, si llamamos a los inicializadores o a las funciones correspondientes, la cosa va a funcionar bien. En cambio, si por alguna razón alguien modifica las variables internas, en este caso no pasaría, pero si alguien modifica las variables internas, todo se podría romper y no hay garantía de nada. Entonces, creamos un inicializador que no toma nada, un inicializador que toma el punto de origen y el tamaño, que simplemente es asignarlo, y otro que va a tomar un centro, pero va a convertir a un nuevo centro, o mejor dicho, a un nuevo punto, que va a ser el punto de origen, por eso le ponemos origen en x y origen en y. Ahora vamos a crear una tercera constante, ponemos let, ponemos punto es igual, y aquí va a ser igual a punto, algo de tipo punto, abrimos paréntesis y ponemos en este caso x dos puntos, y que vamos a poner origen x, coma y dos puntos, origen y, cerramos paréntesis, y ahora con este nuevo punto que tenemos, podemos crear el rectángulo. Podemos decir, vamos a pasarle ahora, al igual que hicimos en el inicializador anterior, los dos datos para guardarlos, pero hay una mejor manera, y de hecho es más recomendable. Podemos hacer esto, ponemos self punto y podemos llamar a un inicializador, ¿a qué inicializador? El de antes, ponemos init, abrimos paréntesis y ponemos origen dos puntos, punto, coma, tamaño, dos puntos, tamaño, cerramos paréntesis. ¿Y qué acabamos de hacer? Es, en base a un constructor preexistente, es decir, al que calcula el rectángulo en base al punto de origen y el tamaño, creamos otro constructor, el cual toma un centro y un tamaño, calcula la compensación para crear el punto de origen, es decir, lo que hace el inicializador en las primeras tres líneas es crear constantes que van a almacenar la coordenada con respecto al x, la coordenada con respecto a y, y el punto en sí que contengan esas dos coordenadas, para poder crear un nuevo rectángulo en base al punto de origen, con lo cual en la cuarta línea ponemos self punto init, con lo cual estamos diciendo, llamá el inicializador de esto, es decir, a un inicializador de rectángulo, recordemos que self es la referencia a sí mismo, es decir, llamá, es decir, de centro creamos estas tres cosas, pasamos después al otro inicializador con los nuevos datos, que es el origen y el tamaño, entonces, si nosotros conviamos un constructor, podemos hacer que todo se adapte, son formas de hacer que el código sea más mantenible, por así decirlo, y eso es lo interesante de la instanciación o la inicialización delegada, es decir, en base a un constructor, creamos otros, tenemos un constructor que no toma nada, un constructor, este constructor que no toma nada, podría llamar al constructor que toma origen y tamaño y le pasa los valores por defecto, es decir, punto y tamaño, podríamos hacer eso, que si queremos crear una instancia de rectángulo, podemos hacer tan fácil como después de esto verbar, ponemos rectángulo es igual a rectángulo, abrimos paréntesis y ahora podemos elegir cualquiera de los tres inicializadores, en este caso vamos a llamar al inicializador normal, que no toma nada, cerramos paréntesis y ya estamos creando un rectángulo, necesitamos poner más datos, podemos hacerlo tranquilamente, como ya lo vimos anteriormente, pero eso es lo curioso de que uno puede crear múltiples inicializadores y inicializadores que se llaman a sí mismos, es decir, que llaman a otros inicializadores y cosas así, pero esto con estructuras, remarco por qué con estructuras, porque con el tema de clases cambia un poco al tema de que existe la herencia, la herencia complica las cosas, si tenemos una clase que tiene ciertos inicializadores, en el momento que le damos pueden modificarse esos inicializadores, entonces como todavía no vimos eso y eso es más complejo y no quiero hacer que sea demasiado extenso estos capítulos, últimamente son bastante pesaditos los capítulos y quiero hacerlo lo más corto posible y lo más conciso posible y que se entienda, entonces lo vamos a ver en el próximo episodio, perdón acá un errorcito, puse una E mayúscula en vez de minúscula, ahí está, va rectángulo, igual a rectángulo, abrimos y cerramos paréntesis, con eso creamos una instancia, pero la idea es ver esto y entender cómo inicializar datos, esta es la base de la inicialización, ¿existe mucho más de inicialización? Sí, pero lo vamos a ver en el próximo episodio, así que espero que les haya gustado el episodio, espero que se haya entendido, si les gustó denle like, compartan, suscríbanse, eso ayuda muchísimo, estoy viendo que vamos recibiendo comentarios y voy a responder a un comentario o más bien un correo que enviaron haciendo una pregunta con respecto a cómo puedo crear clases en múltiples archivos, porque hasta ahora creamos todas las clases y todos los elementos dentro del mismo archivo del main, es decir, el archivo principal. El lenguaje como ser C que tiene a la hora de crear o C++ o C Sharp, que a la hora de crear cosas tenés que crear, por ejemplo, un archivo que es el header y otro archivo que tenga los métodos implementados y todas esas cosas, y después tenés que poner esos dos archivos separados y después lo querés llamar desde otro archivo, tenés que hacer imports y todas esas cosas, en el caso sube mucho más simple. Nosotros, dentro de lo que es un proyecto en Xcode, después vamos a ver cómo hacerlo en Linux, pero en lo que es Xcode, podemos crear las clases en distintos archivos, es decir, podríamos tener un archivo que se llame rectángulo, el cual tenga tamaño, punto y rectángulo, y la clase main lo único que haga es utilizar eso. Entonces, todo archivo dentro, creado dentro del mismo proyecto, está enlazado, entonces no hay que importar nada. Acá en este caso, cuando vemos la primera línea y dice import foundation, es porque estamos importando una librería, o un framework en realidad. Pero como cuando estamos llamando a una clase, no estamos importando de una librería, sino que simplemente estamos a decir, créame una clase de este tipo, en ese caso no es necesario ni siquiera hacer import, es decir, podríamos tener dos archivos, un archivo que tenga todo el contenido que estamos viendo acá, y la última línea que es crear la instancia, podríamos tener un archivo main. Entonces podemos tener un archivo separado de manera totalmente sencilla porque Swift se encarga, en este caso Xcode, de enlazar todo. Entonces podemos dividir las cosas en archivos que de hecho es recomendable, porque tener un archivo con 10.000 líneas de código es un asco. Cosa que es conveniente de tener un archivo por cada clase importante. Es una buena forma de modularizar y de hacer el código más mantenible y bonito, porque en serio, ver un archivo de 10.000 líneas es un asco. Es mucho más lindo decir, tenerlo separado en distintas partes y listo. A la hora de hacer mantenimiento va a ser el archivo que generalmente se llama igual que la clase. Si tenemos la clase Rectángulo, muy probable que el archivo se llame Rectángulo.swift. La idea es hacerlo intuitivo. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, tranquilamente. No necesitas headers, no necesitas imports, no necesitas nada de eso. Simplemente creas dos archivos separados, por ejemplo uno en el main y otro que se llama Rectángulo. En el rectángulo creas todas las clases que veas necesarias y desde el main podés acceder a eso simplemente creando instancias como lo hacemos normalmente. Cuando veamos el tema de protecciones, como poner que algo sea privado o cosas así, bueno, cambia un poquitito eso porque solamente podrías llamar a cosas que son públicas y no estén protegidas. Pero la idea es que sí se puede. Espero haber respondido a la pregunta que hicieron el correo electrónico. Así que espero que les haya gustado el tutorial. No se olviden de dar retroalimentación porque eso ayuda muchísimo. La verdad que me gusta. De a poco hay retroalimentación, hay usuarios que meten, comenten y me gusta muchísimo. Y ya saben que las críticas constructivas son bienvenidas. Las destructivas ya les aviso lo que hago. No se molesten. Tenemos un poca de pronunciación llamado Code Time, el cual se dedica a explicar la pronunciación vista a un punto de vista un poco más humano y más teórico también, que es todos los lunes a las 11 de la noche, hora argentina, para escucharlo en vivo. Hay un chat, la verdad que lo recomiendo. Si quieren hacer preguntas se pueden meter uno ahí. Y si los escucha por lo que es diferido también es bienvenido. Así que muchísimas gracias por todo y será hasta la próxima.